Pretty smile and enough for my attention Hola Julia, ¿Fuiste de compras? ¿Hiciste las compras? Ajá, sí, y encontré pepinillos ¡Uy, pepinillos, me encantan! El otro día Michael y yo tuvimos una discusión sobre la pelea que tuve con su mamá Pero decidí pedir perdón porque no quiero pelear más Desde entonces ha habido tensión entre nosotros y eso me preocupa Voy a hacer panqueques de papa ¿Qué necesitas? Esta noche Mike y yo cenaremos con Juliana, mi única amiga en Washington Nos conocimos en línea y nos entendimos desde el principio Mike no la ha conocido en persona y viene del trabajo ahora Necesitamos cebolla, champiñones, crema agria Sí, tenemos eso He sido amiga de Natalie por seis meses Originalmente soy de Rusia y vine a Estados Unidos con mi esposo Porque mi esposo tenía trabajo aquí Fue mi primera inmigración Así que fue difícil para mí Y cuando conocí a Natalie Vi que ella tenía el mismo problema Con una cultura tan diferente Pero espero poder ayudarla Porque llevo mucho tiempo aquí Y dime ¿Cómo estás? Un poco preocupada Me haré una operación en la nariz Guau No pensé que fuera algo tan serio Mi cirugía es la próxima semana He tenido muchos problemas para respirar desde que vine a Estados Unidos No podía dormir como siempre Dormía solo unas horas y despertaba con ataques de pánico Porque un líquido no dejaba de salir y me provoca mucho dolor Debo hacerme cirugía Para que vean qué me pasa Porque me preocupa mucho Todo es extraño aquí en términos de que necesita seguro Porque es muy costoso aquí Es irreal porque el seguro no lo cubre todo Y no sé cómo decirle a Michael que voy a hacerme la cirugía Porque no podemos pagarlo Tiene deudas en el banco Creo que si él te ama de verdad Debe demostrarlo así Lo sé Quería que tú estuvieras conmigo cuando le digas sobre la cirugía y demás Michael sabe que necesito la cirugía Pero me pone nerviosa decirle que ya tengo una fecha Porque puede que sea muy costosa Y no sé cómo vaya a reaccionar Tal vez debo considerar hablar con Mike Antes de tomar una decisión Porque es mi esposo Pero esto es mi salud Siento que estaré más cómoda Si le digo a Mike con Julian aquí Porque es difícil comunicarse con él Hola amor Hola chicas No puede ser Les traje flores Gracias amor No hay de qué No lo creo Eres lindo Gracias Es un placer conocerte por fin El placer es mío Natalie tiene una buena amiga llamada Juliana Que vivenciaron y nunca la había conocido Pero creo que será bueno al fin ponerle cara al nombre Me alegra que Natalie encontrara la oportunidad de tener una amiga real Y eso hace que se sienta más cómoda hablando con personas en su casa en su lengua madre ¿Sabes qué? Si pudieras ayudarnos Juliana trajo pepinillos Bien Y debes cortarlos No creo que nuestros problemas de Oklahoma se hayan resuelto Pero quisiera superarlos Vengo a apoyar a Natalie Dile De acuerdo Michael En primera algo muy importante No sé cómo decirte esto Pero fui con el doctor Y me mandó una cirugía ¿Qué? ¿Al final le pusieron fecha? Sí Sabía que Natalie tenía problemas para respirar Y hemos hablado de la cirugía como opción Pero no sabía que ya había programado la cirugía Es como tirarme una bomba encima No entiendo qué pasa por su cabeza ahora También pregunté el precio Dijeron que desafortunadamente no saben qué cubre el seguro Espero que esté bien por el dinero Sé que el dinero es muy importante para nosotros Claro Perdón ¿Cuándo es? En una semana Pediré medio día libre para poder llevarte Bien No me importa el costo No es lo que importa Pero me frustra que no tuviera la decencia de hablar conmigo de eso ¿Cómo se supone que esté ahí y la apoye si ella hace planes sin mí? Siento que es egoísta Pero al mismo tiempo odio que me lo diga ahora No es el lugar ni el momento para eso ¿Y si me pones una guirnalda? Ay, claro, por supuesto La pondré así, con la flor azul en frente para resaltar tus ojos Porque son del mismo color Es muy tradicional en Ucrania Ella es rusa y yo ucraniana Perfecto Hermoso No puede ser, eso es hermoso ¿Qué vamos a comer aquí? Esto es draniki, comida tradicional ucraniana Y esta comida rusa tradicional De acuerdo Llamada vinagret El pescado se llama cara... Sí, pruébalo La verdad, no sé cómo se dice Buen provecho Buen provecho Mike, dime ¿Qué piensas de la cirugía de Natalie? Bueno Claro que voy a cuidarla ¿Está bien? ¿Pensaste que no estaría ahí o qué? Sí ¿Por qué pensarías que no estaría ahí? Bueno, no Porque trabajas mucho y no sabía Lo resolveré en el trabajo Pero iré Bien El dinero no importa Creo que ustedes dos Deben hablar más Y tener algo de comunicación Es lo que digo siempre Ambos debemos esforzarnos Las cosas salieron bien Cuando le dije a Mike De la cirugía Y me sorprendió Porque Mike se preocupa mucho Por el dinero Pero no me siento convencida Actúa como si nada Pero siento que no puedo confiar en Mike Porque me preocupa Que cambie de parecer Mejor Mejor No 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 Gracias por ver el video.